hola cómo están en este vídeo vamos a seguir aprendiendo a utilizar el bucle while en python como es habitual comenzamos creando un nuevo archivo que le vamos a poner como nombre programa 19.py para ello utilizamos el iconito que tiene la hoja con el signo más dentro del explorador de Visual Studio Code y ya estamos listos para comenzar a escribir el programa del vídeo de hoy vamos a hacer un programa que utilice un bucle while para sumar los números entre dos valores dados por ejemplo nuestro programa podría ser capaz de sumar los números entre el 1 y el 10 o entre el 5 y el 20 etcétera le damos un par de números y nos suma los valores que hay enteros comprendidos entre esos dos valores veamos cómo hacerlo obviamente vamos a utilizar un bucle while porque necesitamos que cierta parte de este programa se repita varias veces en primer lugar necesitamos determinar cuáles son los valores que vamos a utilizar como inicio y fin de la cuenta por ejemplo si queremos sumar valores de 1 a 10 sería conveniente que esos dos valores estén guardados en variables así que vamos a utilizar un comentario para escribir aquí una pequeña nota que diga declaración de las variables del programa esto lo hemos visto antes sabemos que es útil tener este estos comentarios para que alguien que lea nuestro código más adelante sepa que es lo que hacemos en cada en cada parte no así que bien aquí tenemos el comentario listo y en nuestras variables podrían llamarse inicio en la cual guardaríamos el primer valor a sumar y final en la cual guardaríamos el valor límite digamos superior de nuestra suma hemos utilizado el operador asignación para asignación para asignar 1 a inicio y 10 a final ahora utilizamos el bucle while escribimos el cuerpo del bucle while y en él ponemos la condición que debemos analizar en cada una de las ejecuciones recordemos que esta condición mientras que sea verdadera el bucle se va a ejecutar en el momento que sea falsa el bucle finalizará en este punto nos damos cuenta que necesitamos tener alguna variable más por ejemplo necesitamos una que contenga la suma que hemos realizado o sea en algún lugar debemos ir guardando el valor de la suma así que podemos declarar una tercer variable que se llame por ejemplo suma y que esté inicializada con el valor 0 es decir esta suma arranca con un valor nulo y en cada pasada iríamos sumando ahí el valor correspondiente a esa ejecución del bucle y también necesitamos una variable que controle la ejecución del bucle es decir una variable que en cada pasada se incremente en 1 hasta llegar al valor final que queremos sumar entonces esa variable la podríamos llamar control y como queremos que control vaya tomando los valores comprendidos entre el primero y el último que queremos sumar podríamos inicializar esta variable control directamente con el valor que hemos guardado previamente previamente en la variable inicio entonces de esta forma control comienza valiendo en nuestro caso 1 entonces ahora si volvemos al while el while se va a ejecutar mientras que control esta variable que hemos creado recién sea menor o igual que final es decir en cada pasada control se va a ir incrementando en 1 y este bucle se va a repetir siempre y cuando control no sea más mayor que 10 entonces de esa manera vamos a contar de 1 a 10 dentro del bucle tenemos que realizar varias acciones la primera de ellas es realizar la suma entonces lo que vamos a hacer es guardar en la variable suma utilizando el operador de asignación el valor que ya contiene suma ya sea porque estamos en la primera ejecución del bucle o porque se ha ejecutado anteriormente suma va a contener un valor lo que tenemos que hacer es guardar en esa variable el valor que ya tiene suma más el valor que estamos sumando el valor que estamos sumando lo tenemos guardado en control recordemos que en la primera ejecución del bucle control va a valer 1 pero ahora dentro del bucle y después de haber sumado 1 nuestra suma vamos a incrementar el valor de control entonces en la pasada siguiente lo que vamos a estar sumando en suma va a ser un 2 un 3 un 4 hasta que control llegue al valor que hemos guardado en final a ver hagamos esto para para verlo mejor cuando esté escrito en billeteo code entonces hemos guardado el valor de suma lo que tenemos que hacer ahora es decir que control es igual a lo que ya tiene guardado control más una unidad y con esto tendríamos el bucle digamos escrito hay algo que nos falta hacer obviamente hemos realizado la suma tenemos tenemos el bucle while y demás pero en ningún momento le estamos mostrando al usuario cuál es el valor que se ha sumado o sea cuánto es el contenido que valor contiene nuestra variable suma así que una vez que finaliza el bucle recordemos que el bucle finaliza cuando control es más grande que final una vez que finaliza el bucle vamos a poner acá una impresión que diga la suma es dos puntos y como otro argumento de la función print vamos a poner acá el valor suma luego podremos mejorar un poco esto por ejemplo mostrando desde qué valor hasta qué valor se sumó y demás pero la idea es en principio disponer de un programa simple ver si funciona y luego lo pulimos un poquito hago aquí una pequeña pausa para recordarte de que sería muy útil que te suscribas a este canal ya sabes cómo hacerlo hay un botón de suscribirse y hay otro botón que tiene una campanita que te avisa cada vez que sale un nuevo vídeo bueno vamos a probarlo para ello hacemos acá clic en el botón de ejecutar y vemos que lo único que aparece en la terminal es un mensaje que dice la suma es 55 que corresponde a la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 si quisiéramos obtener la suma entre otros dos extremos simplemente podríamos cambiar el valor de inicio y final o incluso podríamos mejorar este programa para que tanto inicio como final le sean solicitados al usuario vamos a hacer eso para que nos quede un programa un poco más flexible recordemos que para ingresar un valor por consola debemos utilizar la función input pero input devuelve siempre una cadena de caracteres así que vamos a utilizar la función int para convertirla en un valor entero ponemos dentro de la función int el input con un mensaje que diga valor inicial por ejemplo valor inicial dos puntos espacio y hacemos lo mismo yo voy a copiar y pegar para que este vídeo no salga demasiado largo hacemos lo mismo pero para el valor final entonces aunque las dos líneas son bastante parecidas lo que va a ocurrir acá es que en uno de los casos el valor ingresado se va a guardar en la variable inicio y el otro se va a guardar en la variable final y también vamos a mejorar acá donde dice la suma es vamos a poner un cartel que sea un poquito más explícito que diga la suma o la suma o la suma o la suma de los enteros entre coma inicio de esta forma va a aparecer el texto que diga la suma de los enteros entre va a mostrar el valor que pusimos como valor inicial coma y coma final coma es ahora voy a cerrar un segundo para que se vea todo el texto completo print la suma de los enteros entre el valor que hemos ingresado como valor de inicio y el valor que hemos ingresado como valor final es el valor de la suma ahora si tenemos un programa que es un poco más amigable con el usuario y que vamos a ejecutar para ver cómo se comporta hacemos clic y vemos que nos interroga aquí la consola sobre cuál es el valor inicial que queremos sumar supongamos que vamos a sumar los números entre 1 y 100 entonces el primer valor sería 1 el valor final sería 100 este bucle ahora se va a repetir muchas más veces que antes pero bueno python ejecuta muy rápido así que no vamos a tener acá una demora apreciable y vamos a ver que el mensaje de salida ahora es un poco más explicativo y vemos que nos pone la suma de los enteros entre 1 y 100 es 5050 valor que pueden verificar es correcto obviamente este programa admite por ejemplo que sumemos los valores entre 0 y 1 cuyo resultado debería ser 1 también que sumemos valores entre menos 10 y 10 cuyo resultado será efectivamente 0 porque la suma de los primeros 10 números negativos es igual a la suma de los primeros 10 números enteros positivos por lo tanto se anulan entre sí y el resultado es 0 etcétera lo que sí todavía no hemos aprendido en esta serie de vídeos a lidiar con el error que se produciría si el usuario por ejemplo me ingresa como valor inicial 3.4 y como valor final ni siquiera llego ahí porque cuando la función int quiere trabajar con este valor 3.4 que acabamos de ingresar no lo puede hacer y se produce un error pero siempre que el usuario ingrese un valor entero como inicio y final el programa va a funcionar con esto creo que tenemos ya una mejor idea de cómo funciona el bucle while en el próximo vídeo vamos a escribir un pequeño programa que nos pida un valor y repita la solicitud de ese valor si no se encuentra entre un par de valores determinados o que no cumpla con alguna condición que nosotros necesitamos utilizando el bucle para pedir una y otra vez el valor hasta que esa condición sea verdadera así que bueno con esto daríamos por finalizado el vídeo de hoy los espero en el próximo y 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